Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y tiempos a partir De demás y de cerca los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, levanta el corazón Los días que tú juegas son todo lo que soy De amor de la saída y atacan a mi madre Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí Mare, 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 a la mare Mi nada más, mi nada más, a la mare Mare, 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 a la mare Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y tiempos a partir De demás y de cerca los traes hasta aquí Mare, 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 a la mare Mi nada más, mi nada más, a la mare De manera más, mi nada más